Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, así, así Santa Rosa Así Toma, tomalo, tomalo Desde Sanidad Record Bolivia Para ti los chungas Somos las sueñas de amor Felicidades Daniel Y Andrés Feliz matrimonio La agenda más alana Y la palma está arriba La palma está arriba La palma está arriba Así Págalo, págalo Págalo, págalo ¡Eso! ¡Eso es lo que dice! Oye, sé que va a doler Sé que va a doler Sé que va a costar Pero aunque me dueras Yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño Jugaste por mí Será muy difícil Poderte perdonar Dímelo Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Yo te olvidaré Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro te olvidaré Tienes más Tienes más ¡Sí! ¡Ey! ¡Uh! ¡Se llegó! Lega en Creciales Salida de Bolivia Y ponga la cintura, mueve, mueve Ponga la cadera, mueve, mueve Ponga la cintura, mueve, mueve Así, así, así Tus sueños de amor Amame Solo pena tú me has dado Y yo tan enamorado Tanto, tanto te he dado Pero tú que me has mirado Pero el tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Tampoco de esperanza Que me muero por amarte Amame Un poquito amame Amame Dale luz a mi corazón ¿Qué dices? Amame Un poquito amame Amame Dale luz a mi corazón Ahora sí Arriba Y la palma es arriba La mano es arriba La palma es arriba Así, así Por quererte sufro Por amarte y lloro Porque soy sufriendo No quiero vivir Ahora soy llorando Ahora soy sufriendo No quiero marcharse Dejando mi amor Como pude amarte Cuando no me amas Como pude amarte Y otra vez perdé Como pude amarte Cuando no me amas Como pude amarte Y otra vez perdé Santa Rosa De esa pasita Toma la madera Toma la cintura Toma la cadera La gente va a salir Y la palma es arriba La palma es arriba La palma es arriba Oye, dímelo Yo no sé qué voy a hacer Que no te puedo olvidar Hice mi primer amor Contigo aprendí a amar Toma no Quise olvidarte Pero te recuerdo más La vida quise guitarme Para no sufrir Olvidarte 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 Yo no te puedo olvidar No me pides que te olvide Olvidarte jamás jamás olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar, no me pides que te olvide, olvidarte jamás jamás. Daniel y Beatriz, ¡Felicidades! Juntos en el olvido, recuerdos casita, como deseo olvidarte, para dejar de llorar, este dolor que tú dejaste dentro de mi corazón, para ir con tu amor, hablándote de mí. ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¡Vamos, Freddy! ¡Ven las canciones clásicas! ¡Ven las banditas recuerdos! ¡Familia! ¡Familia Mamá de arriba! ¡Familia Mamá de arriba! ¡Familia Mamá de arriba! ¡O Ey! ¿Por qué razón tú me andas buscando? ¿Por qué razón tú me andas llamando? ¿Por qué te burlas de mí si tú tienes otro amor? ¿Y mi boca no es así? ¿Quién pueda llorar por ti? ¿Por qué razón te burlas de mí? ¿Por qué razón juegas con mi amor? ¿Por qué razón te burlas de mí? ¿Por qué razón juegas con mi amor? ¡Sí, sí! ¡Vaya Cazador! ¡Vaya Pámalo! ¡Dáñale y Beatriz! ¡Sí! ¡Visó! ¡Viva Rosa Santa Rosa! ¡Juébelo! ¡Ese ha vencido! ¡Juébelo! ¡Cóbal de cadera! ¡Juébelo! ¡Juébelo! ¡Ese ha vencido! ¡Juébelo! ¡Sí, sí! ¡Juébelo! ¡Juébelo!apá ¡Pues tus sueños de amor! ¡Cómo lo recordamos! ¡Ese! Yo te sé llorar que no puedo creer Ahora que tú me dejas yo siento gran dolor Y sé que tú me amabas mi amor era para ti Y ahora que tú me dejas estoy llorando aquí Te destrozas mi corazón, con mucho dolor, me parto el corazón, ay que dolor Te destrozas mi corazón, con mucho dolor, me parto el corazón, ay que dolor Para José Mamani, Víctor y Señora, Amo y Señora, para María Mamani, Modesta y esposos hermanos Para Liria y Germán, para Rolo y Señora, para Adolfo y Señora, para Amar y Señora Una paldecina, esa paldecina, una paldecina, esa paldecina, una paldecina, esa paldecina Una paldecina, una paldecina, una paldecina, una paldecina ¡Hacía la salud! ¡Epa! 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 ¡En dos estudios! ¡Arabando! Me hacía llorar, que no puedo creer, ahora que tú me dejas yo siento un gran dolor ¿Qué dice? Si aunque tú me amabas, mi amor era para ti Ahora que tú me dejas, estoy llorando a ti ¡Oye, Bernardo! Te destrozas mi corazón, con mucho dolor, me parto el corazón ¡Ahí, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Muerto rico! ¡Eh, eh, eh! ¡Para! ¡Epa! ¡Así! 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 ¡Muerto rico! Y la gente va a salir arriba Y la palma se arriba, la mano se arriba La palma se arriba La mano se arriba, la palma se arriba Levante la mano Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa Arranca Vamos a la moya